. 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 aquí está un músculo muy plano abierto de atrás una costilla buena una frente muy convexa un cuello limpio una costilla amplia un viril bastante bueno también un toro supermanso también usted lo ve y bien amigos de su canal el salvador en el campo como ya vieron y ya escucharon esta es la ganadería GS una que a ustedes les gusta mucho de don Giovanni Sorto que nos ha enviado estos cortos videos para que usted sepa lo que tiene disponible en este momento en su ganadería GS recuerde que los puede atender tanto en Tulimá en Anamoros como también en la ruta militar camino a Santa Rosa de Lima y por el de Vío de Bolívar ahí también lo puede atender por supuesto si quiere todo el contacto nos puede llamar tanto Cristian como mi persona póngalo ahí su pedido en la caja de comentarios y si ya tiene el número de don Giovanni pues llámele directamente también que con gusto le atenderá así es que sin más sin más que decirle solo agradeciendo lo que nos está enviando aquí les dejamos estos ejemplares recuerden es lo que tiene disponible en este momento don Giovanni Sorto de la ganadería GS que el ¡Suscríbete! 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 ¡Papi! Aquí está, mira amigo, un músculo muy plano. Abierto de atrás, una costilla buena, una frente muy convexa, un cuello limpio y una costilla amplia, un viril bastante bueno también. Toro super manso también. Usted lo ve. ¡Papi! 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 ¡Papi!